... Buenas noches, Kim Torra ha estado por primera vez en el Palacio de la Moncloa. El presidente Pedro Sánchez se ha reunido con quien considera a los españoles bestias humanas, es decir, un xenófobo. Sánchez fue más allá una semana antes de ser presidente y lo calificaba de racista. El señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. De ahí que nosotros dijésemos, y yo en particular, que el señor Torra no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española. Pero las palabras se las lleva el viento y parece que ninguno de ellos se ha acordado de este piropo debido a los numerosos gestos de cordialidad que han sobrevolado el encuentro. De esta reunión no podía salir nada bueno y así ha sido. Pedro Sánchez se vende ante el separatismo. Sánchez y Torra han acordado recuperar la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat. Es decir, el trato de iguales. De tú a tú también se revisarán los recursos que el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy interpuso ante el Tribunal Constitucional. Parece que Sánchez ha huido del foco mediático y ha preferido enviar a Carmen Calvo a dar explicaciones ante los medios. El presidente lleva ya 37 días sin dar la cara y parece que el contador va a seguir sumando. Según lo que ha trascendido hoy, no se ha acordado nada al respecto del referéndum de autodeterminación ni tampoco de la liberación de los presos políticos. Pese a todo, Torra ha salido muy optimista de la reunión. Cualquier solución pasa por respetar el derecho de autodeterminación de Cataluña y le he recordado que las encuestas en Cataluña mantienen que alrededor del 80% de los catalanes está de acuerdo en celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Primer fin de semana después de conocer a los dos favoritos a suceder a Mariano Rajoy. Ahora la carrera a Génova 13 la disputan Soraya Sánchez-Santamaría y Pablo Casado. Cada uno de ellos ha sacado sus armas, mientras que el diputado por Ávila defiende la celebración de un debate televisado en el que discutir ideas y proyectos Soraya le recoge el guante y además le pide que se una a su candidatura por ser la más votada. Entre la división y el acuerdo, yo soy de las del acuerdo. Y me gustaría abrir, de verdad, un diálogo sincero para acordar. Yo creo que podemos debatir ideas para acordar, para encontrar todos los puntos de unión que tenemos, que son muchísimos. En Crónica Catalana, los tres exconsellers catalanes, Jordi Turull, Joaquín For y Josep Rull, serán trasladados este martes a las cárceles de la región, desde la prisión madrileña de Estremera, donde están encarcelados de forma preventiva. Partirán a primera hora del martes, junto con más reos, hacia la prisión de Zuera, en Zaragoza, donde van a pasar toda la noche, por lo que no será hasta pasado mañana, miércoles, cuando lleguen a la región catalana. Con el traslado de estos tres, se completa el acercamiento de los nueve políticos presos, tras la luz verde que dio el Ministerio de Interior. Ocho días después de la eliminación de España del Mundial de Rusia, en octavos de final, ya conocemos quién va a dirigir la selección española hasta la Eurocopa de 2020. Luis Enrique ha sido nombrado seleccionador nacional por la Junta Directiva de la Federación este mediodía. Luis Rubiales ha defendido esta elección por tres razones. Por ser un entrenador moderno, por su ambición y por tener un carácter suficiente para dirigir un vestuario roto. Se ha aprobado también por unanimidad la contratación de Luis Enrique como seleccionador para los próximos dos años, para las próximas dos temporadas. Los equipos de rescate ya han sacado al octavo niño atrapado de la cueva de Tailandia, según ha informado la Marina. Cuatro de los doce que estaban atrapados fueron rescatados durante la jornada del domingo y están siendo atendidos en un hospital de la zona. La operación de rescate se ha reanudado esta misma mañana hora local, debido a que las operaciones de salvamento se habían interrumpido para reponer las botellas de aire comprimido y hacer una evaluación de la primera etapa. Se va a tomar nota de la petición de Casado y la Comisión Organizadora valorará posteriormente en estos días la oportunidad de ese debate. Aún no se va a decidir, hoy no se va a decidir. No quiere decir que nos tomemos buena nota de la posición de uno o dos candidatos que la va a manifestar expresamente y esperamos después qué piensa la otra candidata y valoraremos también objetivamente la oportunidad de hacerlo o no hacerlo. Lo acaban de escuchar. El Partido Popular va a estudiar la posibilidad de un debate entre los dos candidatos a presidir la formación. Se plantea un debate televisado antes de la votación definitiva del Congreso Extraordinario del PP de los próximos días 20 y 21 de julio. El primero que ha aceptado y que ha exigido que se celebre ha sido Pablo Casado. Sin embargo, en Génova 13 no están tan seguros. Versiones contrarias, ya que determinados miembros ven el duelo entre los dos como un choque ideológico que mostraría una división y fractura interna dentro de las filas populares. La cúpula del partido y mucho menos la candidata Sende Santa María quieren llegar a este enfrentamiento. Y así publicó un enfrentamiento público de ideas, pero está recogido públicamente el guante de Casado y acepta el debate. Pero advierte a Casado de que es preferible el diálogo sincero para el acuerdo. Continúa pidiendo que se integre en su candidatura. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ridiculiza a Soraya Sende Santa María. Esperanza Aguirre asegura no saber cuál es la ideología ni el proyecto de la candidata a suceder a Mariano Rajoy. De esta forma ataca a Soraya y hace campaña por el otro candidato, por Pablo Casado. Dice que la hoja de ruta de este le llena de ilusión. Vamos a ver, estamos viendo y cada día más las claras diferencias que hay desde el punto de vista ideológico. Bueno, yo no sé cuál es la ideología de Soraya, la verdad, la desconozco. Bueno. Uno de los del PP que no quiere llegar al debate público es el coordinador general del partido. Fernando Martínez Bahillo lo ve innecesario y señala que este tipo de actos deberían hacerse con el Partido Socialista o con Ciudadanos, no entre la propia formación. El debate en sí mismo es positivo. Lo que sucede es que este debate entre dos compañeros de partido, pues sinceramente, tiene en cuenta que votan, insisto, más de 3.000 compromisarios que ya han votado en la primera vuelta y que tampoco sabemos que han votado. No sé si van a mantener su voto o no, no sabemos lo que han votado, repito. Pero no votan el conjunto de los españoles. Yo estoy seguro que son nuestros rivales los más encantados con ese debate. Factible. Así considera Rafael Hernando una posible candidatura de integración entre Santa María y Casado. El portavoz del Partido Popular en el Congreso ya viene haciendo esta petición desde hace algunas semanas y espera que se produzca un proceso de diálogo abierto. Pues mire, sobre lo segundo le diré que es perfectamente factible. Yo creo que los resultados están ahí. Nadie ha dado o la militancia se ha pronunciado. Ha habido una enorme participación en relación con los inscritos y no ha habido una mayoría para ninguno de los tres candidatos que tenían opciones. Por lo tanto, ahora cabe abrir un proceso de diálogo. Bueno, pues esta idea de candidatura unitaria ha sido eliminada por el propio diputado de Ávila, por Pablo Casado, que ha vuelto a tirar por tierra la integración. ¿Por qué unirse ahora ironiza que sería como intentar amañar el partido, el resultado de un partido de fútbol en el tiempo de descanso? Primer fin de semana entre los dos favoritos para suceder a Rajoy y la polémica se ha vertido en dos corrientes, en la celebración de un debate y la unión de las candidaturas. El cara a cara está cada vez más cerca y la tensión entre los candidatos aumenta por momentos. El candidato más joven del Partido Popular se enfrenta a la que fuera vicepresidenta del gobierno, uno de los pesos más pesados de la formación. Aunque Soraya Saenz de Santa María dejó claro su liderazgo en la primera votación, Pablo Casado no se da por vencido e intentará dar la vuelta a los resultados negociando el apoyo del resto de competidores derrotados. Y es que el vicesecretario se atreve con todo, ha retado a Santa María a debatir. Yo estoy encantado de debatir, estoy en política para plantear ideas y contrastarlas con el resto. El debate siempre es sano, por eso pido un debate con Soraya. Es necesario un debate de ideas en el Partido Popular. Algo que ya habían pedido los demás candidatos y que la organización del partido nunca ha confirmado. Estoy deseando que haya un debate público en una televisión con todos los candidatos. Santa María ya no se puede esconder por más tiempo. No le ha quedado más remedio que dar la cara y aceptar con reparos la propuesta de Casado. A mí lo que me gustaría abrir es un diálogo sincero para el acuerdo, un diálogo para construir y un diálogo para unir. Indudablemente tengo mucha experiencia en los debates y para mí no es ningún problema, al contrario. Mientras, la ex vicepresidenta del gobierno intenta convencer al vicesecretario de que debe unirse a su proyecto para llegar al cónclave con una candidatura de unidad. Algo que Casado se niega a aceptar. Yo no he llegado hasta aquí para que no cambie nada. No es para hacer lo mismo con los mismos. Yo creo que nadie entendería que se cambiaran las normas a mitad de partido y mucho menos que lo estén diciendo incluso aquellos que las habían propuesto. Ya que asegura que ahora irá hasta el final. ¡Gracias! ¡Hasta! 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 Empujones, sabucheos, insultos y gritos de fuera a fuera. De esta forma ha sido recibido el candidato Casado en los San Fermín de Pamplona. Hasta allí se ha trasladado con motivo de su campaña y pocos minutos después de la una y media había convocado a los medios de comunicación. Durante esta rueda de prensa, diferentes proetarras y radicales han comenzado a increparle. También se han escuchado cánticos pidiendo la libertad de los condenados de Alsasua. Incluso una de las personas se ha llegado a encarar con el candidato. Él se ha mostrado firme y ha dicho que nadie le va a impedir hablar. Estamos en San Fermín, es lo que tenía que ser una fiesta precisamente para reivindicar una tierra magnífica como Navarra, como Pamplona. Y vemos que aquí algunos batasunos y algunos intolerantes lo que quieren es que nos quitaron la libertad y no dejarnos hablar. Yo, si soy presidente del Partido Popular, lo que voy a poner es absoluta prioridad para que los proetarras y los batasunos no nos impidan hablar, no nos impidan garantizar las libertades y los derechos democráticos de todos los navarros. Abrimos página de corrupción porque el alcalde de Villarejo de Órbigo, en León, Joaquín Llama, socialista, está siendo investigado en la operación enredadera contra la corrupción municipal. Y a pesar de toda la transparencia y de la imagen de dureza que pretende mostrar Pedro Sánchez al frente del gobierno, ha anunciado que va a seguir como regidor. Llama, se ha defendido la absoluta limpieza de su gestión y asegura que va a demostrar desde un respecto idéntico tanto a la presunción de inocencia como a las actuaciones judiciales, por lo que va a mantener su acta de concejal. Este anuncio se produjo durante este pasado sábado y tres días después, hoy, el Partido Socialista de León asegura que va a iniciar el proceso para expulsarle de la formación. Nuevas informaciones sobre la presunta financiación ilegal del Partido Socialista Valenciano. Bueno, opinómetros a precio de oro que cuestan un 86% más en Benidorm que en Málaga. Tiene todos los detalles en nuestra redacción de informativo de Rocío Manzaneque. Rocío, buenas noches. Buenas noches, Salva. Nuevas y polémicas revelaciones en torno al caso de la financiación irregular del Partido Socialista Valenciano. Según un informe de la UDEF, el Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por los socialistas, instaló polémicos opinómetros en las calles, es decir, máquinas para medir la satisfacción de los ciudadanos en torno a ciertas cuestiones que estaban a precio de oro, muy por encima de otras ciudades como Málaga, y que vendría a respaldar la hipótesis de las adjudicaciones arbitrarias a cambio de unas contraprestaciones económicas para el partido para financiarse. Este caso se une al polémico Burger King instalado en suelo público en el cementerio del que ya hablamos la semana pasada. Un restaurante de una conocida cadena de comida rápida en un suelo público vinculado al cementerio y ahora opinómetros a precio de oro. Benidorm vuelve a ser el epicentro de la investigación por la financiación irregular del PSOE valenciano. Un informe de la UDEF detalla que el Ayuntamiento Socialista de Benidorm instaló unas máquinas para encuestar a los ciudadanos con un sobrecoste del 86% respecto a otras ciudades españolas. La policía sospecha que detrás del sobreprecio de los opinómetros pagados con dinero público del plan E de José Luis Rodríguez Zapatero podría estar el dinero para financiar parte de las campañas electorales del PSOE valenciano. La empresa Opinomedia fijó un precio total de 288.000 euros para 19 aparatos, es decir, 12.000 euros por máquina. En Málaga, 25 opinómetros costaron 203.000 euros. Los 19 opinómetros instalados en la localidad de Alicantina empezaron a fallar poco tiempo después de su instalación y el juzgado encargó un informe sobre las irregularidades en el contrato. El caso se suma a la investigación por la relación del Ayuntamiento de Benidorm con Quick Mills Iberia, propietaria de Burger King, a quien supuestamente se le dejó construir un establecimiento en un suelo público a cambio de dinero para financiar al PSOE valenciano. Polémica en torno al programa de liderazgo para la gestión pública que realizó el presidente en el IES, un supuesto máster del que presume Pedro Sánchez. Marta García Villanueva. Pues Pedro Sánchez incluyó este programa en su currículum como un máster durante años, pero tal y como confirma OK Diario, lo cierto es que este curso al que asistió no tiene nada que ver con un máster y es que consistía en un total de 10 lunes de 8 horas cada uno. Y eso contando con los almuerzos, cafés, conferencias, puestas en común, etc. Vamos a ver detalladamente en qué consistían esos encuentros que se producían entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde. La jornada, como vamos a observar ahora en la documentación, empezaba, como decimos, a las 12 con una conferencia, pero es que tan solo una hora y media más tarde llegaba ya el almuerzo, que duraba hasta las 2 y media, y cómo no, esta hora para comer estaba incluida en los cursos. La labor se reanudaba a las 3 menos cuarto con trabajo en equipo y luego llegaba una charla a las 3 y media y otra a las 5. Acto seguido, descanso para un café a las 6 y cuarto, tiempo que también estaba incluido en el curso. Media hora de relajo y vuelta al trabajo con una nueva conferencia hasta que a las 8 se daba por finalizada la jornada. Y ya está, sin pruebas ni exámenes, porque no era un máster, hasta llegar a un total de 10 lunes, lo que sumaba un total de 80 horas de programa. Y a eso, el actual presidente del gobierno decidió que le iba a llamar máster y efectivamente así es como lo plasmó en su currículum. Pero ahora que ha llegado a la Moncloa, llama mucho la atención que este presunto máster en liderazgo público ya no aparezca en su currículum y es que Pedro Sánchez ha aprovechado su nuevo cargo para hacer limpieza de su biografía laboral ante la evidencia de que aquello era insostenible, porque finalmente se ha demostrado que estas 80 horas de cafés, charlas y conferencias que tanto camufló el líder socialista no eran más que un título de posgrado, Alba. Gracias, Marta. Nos vamos ahora a esta página catalana. Dos horas y media de reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Por primera vez, el presidente de la Generalitat entra en la Moncloa y lo ha hecho con un lazo amarillo como muestra de protesta por los golpistas encarcelados. Los gestos de cordialidad han marcado el encuentro en el que Torra le ha regalado un libro, Arán, un país del Valle de Arán y un licor tradicional de la región. Sánchez y Torra han acordado reactivar la Comisión Bilateral Estado-Generitat prevista en el Estatuto de Cataluña y que no se reunía desde julio de 2011. El derecho de la autodeterminación no ha tenido mucho espacio en esta reunión, según varias fuentes socialistas, y se han centrado mayormente en la recuperación de la normalidad y del diálogo. El presidente socialista le ha mostrado su defensa de que España es una nación de naciones. Horas después de este encuentro, la vicepresidenta ha comparecido para valorar el contenido. Carmen Calvo desvela que Quim Torra ha puesto sobre la mesa el posible derecho de autodeterminación y que Sánchez le ha respondido con la Constitución. El presidente de la Generalitat, como todo el mundo sabía de antemano, ha comentado y ha hablado con el presidente Sánchez de la autodeterminación. El presidente ha contestado, como no puede ser de otra manera, con el altísimo autogobierno, descentralización política, cumplimiento del artículo 2 de nuestra Constitución y del Estatuto de Cataluña. Ha sido una reunión de trabajo, eficaz, institucional, pero también llena de cortesía y de cordialidad. Albert Rivera ha rechazado el encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y su homólogo en la Generalitat. El líder de Ciudadanos señala que esta reunión significa una vuelta a las andadas, ceder ante el nacionalismo y darles alas para que vuelvan a la ilegalidad. Creo que el diálogo con un presidente de la Generalitat tiene que tener condiciones, condiciones democráticas y de respeto al conjunto del pueblo español. El señor Torra no está respetando la lealtad institucional, está amenazando nuevamente con otro golpe. Por tanto, creo que esta reunión no se tenía que producir, es una reunión que tenía que tener condiciones previas, que es el respeto a todos los españoles, el respeto a la democracia y a la Constitución. Y estamos ante un señor que tiene pancartas puestas en la Generalitat que dice que España es una dictadura. Un presidente autonómico tiene que ceñirse a la Constitución, tiene que respetar al pueblo español. El señor Sánchez tiene que pagar hipotecas de su moción de censura al señor Torra, que le apoyó para ser presidente, pero las hipotecas del señor Sánchez y el alquiler de la Moncloa no lo tenemos que pagar los españoles con este tipo de humillaciones, porque el señor Torra nos ha llamado a todos, insisto, bestias taradas con ese supremacismo racista que tiene. Más reacciones porque ni el Partido Popular ni Ciudadanos respaldan la reunión entre los presidentes. Incluso defienden que no hay que hablar con aquellos que pretenden romper España y que siguen instaurados en la ilegalidad. Sánchez tiene que tener muy claro que no está negociando con Cataluña, sino con el separatismo. Me quedo sola con la mayoría de catalanes y la mayoría de españoles. Bendita soledad, soy la única que no va a pasar por el aro nacionalista. A mí no me han votado para pasar por el aro, como hizo el señor Iceta o el señor Albiol. A mí no me han votado para blanquear al señor Torra. A mí me han votado para representar a millones de catalanes y decirle las verdades tanto a Torra como a Sánchez. La verdad es que no espero nada bueno porque todo el mundo sabe que Torra no es otra cosa que la voz de Puigdemont que le da instrucciones desde Alemania. Yo espero que el presidente del gobierno hoy tenga claro que no le pueden engañar. Ha aceptado ya un orden del día aceptando la sedición. Desde el bando separatista también hay quien ha rechazado este encuentro. Es el ejemplo de la CUP que señalan que no es un diálogo verdadero. Y por su parte, el Sartadis, la portavó del gobierno, asegura que un problema de ocho años no se va a resolver en apenas dos horas. La situación política a Catalunya en los últimos 8 años no es resultará en dos horas. De dos personas, por lo que representen un presidente de la Generalitat y el otro presidente del gobierno español, no es podrá resolver en dos horas. Per tant, cal iniciar el diálogo para acabar negociando. Evident. Los buenos gestos entre Pedro Sánchez y Quintorra contrastan con las palabras que le dedicaba el presidente del gobierno cuando era oposición. Sánchez le llama racista. Vean. El señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. De ahí que nosotros dijésemos y yo en particular que el señor Torra no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española. Hablamos de todo ello con la periodista de Crónica Global, Laura Fábregas. Tenemos conexión en directo con ella. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La vicepresidenta del gobierno ha asegurado que Quintorra ha puesto sobre la mesa el derecho de autodeterminación y que Sánchez le ha respondido con la Constitución. Después de todas las sesiones del socialismo y del separatismo, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar poco. Hoy lo que se ha producido hoy en Moncloa ha sido un diálogo de sordos. Mientras la portavoz socialista ha dicho que Cataluña no tiene ningún derecho a la autodeterminación, Quintorra, el presidente de la Generalitat, en la rueda de prensa posterior a este encuentro se ha enrocado en que el punto central y lo que espera que vayan a ser las sucesivas reuniones con Sánchez es para hablar de la autodeterminación de Cataluña. Y en este punto no se quieren mover. Por lo tanto, las concesiones socialistas pueden llegar a gestos formales porque en el momento que Quintorra o el gobierno catalán quiera volver a infringir la legalidad, el PSOE tendrá que posicionarse a favor de la Constitución y a favor de la legalidad. ¿Te consta si Sánchez o alguien del gobierno le ha mostrado reticencias o desagrado por el hecho que Torra se haya presentado en la Moncloa con un lazo amarillo? Pues yo lo encuentro, lo he seguido desde la Blanquerna, desde la delegación de la Generalitat en Madrid y por tanto, no me consta que hayan hecho ningún tipo de declaración así en la intimidad o de puertas hacia adentro sobre el lazo amarillo. Pero evidentemente no creo que lo que significa este lazo amarillo sea compartido por Pedro Sánchez y por el gobierno socialista y que es verdad que quizás para marcar distancias del anterior ejecutivo de Mariano Rajoy no van a hablar de este tema porque quizás hay otras cosas que tienen que hablar antes y para que no se vean tan a la luz estas divergencias que evidentemente existen entre los dos gobiernos. El miércoles se completa el traslado de los nueve golpistas encarcelados a los centros catalanes. Los separatistas han forzado este acercamiento pero ha aprovechado Torra hoy para exigir nuevos privilegios penitenciarios. Pues no, Torra no ha hablado de privilegios penitenciarios por una parte porque sería aceptar la derrota de cara al electorado independentista. Se acepta que solo se puede digamos quedar satisfecho con el hecho de que mejoren su situación penitenciaria es abandonar un poco este discurso que está haciendo de que Cataluña el 1 de octubre se autoproclamaron independientes y que están haciendo su camino hacia la república para que ésta sea efectiva. Por lo tanto su discurso se ha basado tal y como ha dicho Torra en la rueda de prensa en decir que en España hay presos políticos y ha dicho palabras textuales que es una indeciencia política que Sánchez no los considere presos políticos. Hoy Albert Rivera ha anunciado que si el fuera presidente aplicaría inmediatamente el artículo 155 ¿Hasta qué punto podría aguantar Sánchez? ¿Cuál sería la línea que le obligaría a volver a instaurar este artículo en la región de Cataluña? Pues yo creo que la línea será si todas digamos estas palabras o incluso si quieres decir amenazas o declaración de intenciones de Torra se materialicen. Si de verdad vuelven a infringir la ley yo creo que el Partido Socialista se tendrá que volver a reunir digamos con PP y Ciudadanos el bloque constitucionalista para dejar que esto no ocurra. Entonces digamos que el límite para el 155 es si infringe o no de nuevo la legalidad. Más allá de posibles beneficios penitenciarios ¿qué otros puntos Torra ha podido presentar en la Moncloa de los que Sánchez podría abrir la mano? ¿Podría ser el reconocimiento de Cataluña como un estado homologable a España? Yo creo que reconocer esto sería un tiro que se haría el propio Partido Socialista hacia ellos mismos. Sí que es verdad que hemos oído algunas voces como la de Burrey de hablar de un reconocimiento de Cataluña como una nación. Supongo que se tendría que ver en qué consiste esta nación si solo es una nación cultural si España pasa a ser este estado plurinacional del que tanto hablaba Pedro Sánchez pero es evidente que no puede ser un estado homologable y que esto sería la muerte del Partido Socialista si aún aspira a ser una izquierda de gobierno. Laura Fábregas gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. Buenas noches a vosotros. Lo de Quim Torra al presentarse con un enlazo amarillo es una muestra más de su continuo desafío. ¿Qué les parece? ¿Debería Sánchez haber hecho algo y no permitirlo? Las cámaras de este informativo han salido a las calles a conocer la opinión de los ciudadanos. Con este cambio que ha habido de gobierno a mí lo que me gustaría es que hicieran cosas lógicas y a mí eso no me parece lógico. Bueno, yo pienso que sí. O sea, porque pienso que el diálogo siempre es bueno solo que ya si se cruzan los extremos pues entonces entendería que no sería necesario. No debería, no debería. Bueno, es que yo no estoy de acuerdo con que esté ahí ninguno de los dos. Pues porque en una democracia el presidente del gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas tienen que hablar. No, porque no se puede recibir a un presidente que no cumple con los preceptos constitucionales y a partir de ahí sería estarle abriendo la mano al nacionalismo. O sea, que deberían de abrir si tiene un poquito de criterio Pedro Sánchez debería tener su principio un poquito más interiorizado en ese sentido. Me parece que sí debería haberlo recibido porque visto lo visto y la gestión que ha hecho con los independentistas ya que estás metido en el ajo hasta el fondo pues continúa y por lo menos de la cara. No debe haber atendido a Pedro Sánchez a Torra en la Moncloa porque no me parece que merezca la pena un señor que está rechazando a España de esa manera. Yo estoy de acuerdo en que lo haya recibido pero lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es lo que hayan podido hablar. El problema es que obviamente tiene cosas pendientes con los independentistas y va a tener que darles algo al cambio. El presidente Kim Torra ha anunciado que sus abogados están estudiando plantear una querella contra el que fuera ministro socialista José Bono. El motivo se basa en que Bono afirmó este fin de semana un plato de televisión que tiene ideas cercanas a las nazis. Torra considera que es un insulto intolerable que ningún demócrata puede permitir. Se puede decir como él ha dicho que para Cataluña es un deterioro cruzarse por la calle a unos niños y niñas dijo hablando en castellano. Este señor no está bien. Y otras expresiones que están más cerca de planteamientos nazis que de planteamientos democráticos. Por tanto hay que acercarse a hablar. Esas eran las palabras que han indignado a Kim Torra pero es que él mismo el presidente de la Generalitat ha atacado y ha mostrado su racismo anti español en multitud de ocasiones. Y es que varios tweets publicados en las redes sociales demuestran el odio del nuevo presidente de la Generalitat hacia los españoles en general. Para empezar considera que todo español es fascista. El fascismo de los españoles que viven en Cataluña es infinitamente patético repulsivo y borde. También asegura que nos falta educación que nos sobra la pijería y directamente nos llama sucios. Sobre todo lo que sorprende es el tono la mala educación la pijería española sensación de suciedad horrible. Pero no solo difama o insulta Kim Torra ha llegado a afirmar que los españoles que van a Cataluña lo hacen para vigilar a los independentistas y directamente exige la salida de todo español que se encuentra en la región sin darse cuenta que todos los catalanes también son españoles. Los catalanes votamos y los españoles vienen a vigilarnos fuera de aquí de una vez dejarnos vivir en paz. Y otro ejemplo de la campaña de desprestigio llevada a cabo por los separatistas la acusación directa de robar o de usurpar. Los españoles solo saben espoliar. Los CDR y diferentes radicales separatistas han intentado boicotear una escuela de verano que Vox organizaba este fin de semana en un hotel de Tarragona. El intento de asalto se produjo con motosierra en mano y todo ello ante la pasividad de los mosos de escuadra. La violencia separatista sigue campando a sus anchas y otra vez Vox es el objetivo de la misma. El pasado fin de semana los comités de defensa de la república intentaron boicotear el campus de verano que el partido de Santiago Abascal celebraba en un hotel de Tarragona. Un grupo violento de unas 20 personas trató de intimidar a los presentes con barras de metal una motosierra y material pirotécnico. Si el escrache no fue a mayores fue gracias a la policía autonómica. Y tenemos con nosotros en directo a la directora jefe de la Gaceta Rosa Cuervas Mons que estaba invitada a una ponencia y que presenció el intento de asalto de los mal llamados comités de defensa de la república. La saludamos ya Rosa, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué fue lo que sucedió en Tarragona este sábado? Bueno, pues el sábado hubo un ataque de los, como habéis contado, de los comités de defensa de la república que fue posterior a uno que hubo el viernes a modo de comité de bienvenida. Un grupo de 50 personas de los CDR convocados por los CDR de Tarragona esperaban a los asistentes al campus de Vox el viernes pues se pronunciaron esos amables gritos de pim pam pum que no quede ninguno y otras lindezas y después se fueron y el campus pudo proseguir tranquilamente eso sí, no sin antes haber atacado las instalaciones del hotel, haber lanzado pintura a la fachada y haber amenazado e intentado boicotear a los propietarios del hotel magnífico y maravilloso por cierto. Y ya el sábado por la mañana se produjo un segundo ataque con petardos nuevamente con gritos y esta vez con un añadido una motosierra. Tampoco pasó nada más pero eso fue lo que se vivía en los alrededores del campus de Vox. Esta espiral de violencia propiciada por el separatismo catalano es algo que nos sorprenda. ¿Crees que este tipo de grupos como los CDR son amparados e impulsados por el propio gobierno separatista de Quim Torra? Bueno es indudable que los mensajes lanzados por los gobiernos separatistas por el gobierno del señor Puigdemont cuando era él el presidente de la Generalitat y ahora por su sucesor Quim Torra invitan a este tipo de actos desde la Generalitat lejos de calmar los ánimos lo que hacen y lo veíamos hace un par de semanas solamente con ese mensaje de Quim Torra declarando al rey prácticamente non grato en los Juegos del Mediterráneo de Tarragona pues y animando a los jóvenes y no tan jóvenes a manifestar esa antipatía hacia todo lo español pues conducen a cosas como las que vimos este fin de semana. ¿Cómo interpretas que Vox ya se ha considerado uno de los principales enemigos del independentismo? Bueno, creo que eso es una buena noticia para Vox en particular y para España en general Vox es el único partido que ha plantado cara judicialmente al separatismo que ha llevado a los golpistas al banquillo de los acusados y gracias a Vox y no precisamente a la actuación del gobierno están los que están en la cárcel y los que están fugados están pendientes de comparecer ante la justicia así que es normal entrar dentro de lo previsible que Vox se haya convertido en el mayor enemigo del separatismo y ya digo que desde mi punto de vista esa es una buena noticia para Vox y para España señal de que lo están haciendo bien. Rosa, gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. Buenas noches, gracias. Como ya saben TV3 es la cadena puesta al servicio de los separatistas y de la llanita. Acabamos de conocer el último ejemplo de ello. La televisión pública a diferencia entre españoles y catalanes han aprovechado la celebración del trofeo internacional de la ciudad de Barcelona de saltos de trampolín para volver a mostrar su rechazo a España. Según retransmitían el evento las diferentes rotulaciones variaban si el saltador era español o catalán. Los de Cataluña aparecían con el distintivo CAT y los españoles con el distintivo ESP. Y presten muchísima atención a las palabras de Josep Miquel Arenas más conocidos con el rapero Baltonic. Desde que huyó de España y se fue a Bélgica ha concedido su primera entrevista a un medio y como no ha sido para la cadena pública autonómica de TV3 afín a todos aquellos que desafían al estadouniatismo de arrepentimiento por sus injurias y amenazas y ojo porque califica a España de estado fascista. Poco más de un mes en el gobierno y Pedro Sánchez no sabe hacer otra cosa que dar alas al separatismo catalán y al separatismo vasco. Tras la escarcelación de presos etarras y acercamiento de golpistas catalanes ya nadie confía en que Sánchez pueda frenar las ansias separatistas. La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha sido una bendición para el separatismo catalán y vasco. Aupado al poder por Podemos y los partidos independentistas el presidente socialista está pagando el precio del apoyo de Bildu PDCAT ORC a su moción contra Rajoy. Prueba de ello es el acercamiento de los presos golpistas a cárceles catalanas. Es el caso de Junqueras, Romeva y los Jordis así como de Karma Forcadell y la exconsejera de trabajo Dolores Basa. Mañana, por cierto, le toca el turno a Kim Fon, Jordi Turul y Josep Rubl que serán trasladados al centro penitenciario de Jedoners. Esta noticia, por supuesto, fue acogida con agrado en Podemos. Bueno, creo que es una buena noticia. La legislación penitenciaria establece que las penas privativas de libertad nunca pueden ser en contra de los familiares. Yo pude conocer, por ejemplo, la compañera de Jordi Cusar, a Cachel, que tiene un niño muy pequeño. No es normal que tenga que viajar cientos de kilómetros para visitar a su compañero. Además de las concesiones al separatismo catalán, Sánchez también puede presumir de haber hecho lo propio con los vascos. En concreto, con los presos de ETA, accediendo al acercamiento de los terroristas que hayan superado los 70 años o sufran alguna enfermedad grave. Y todo ello sin que los etarras hayan mostrado arrepentimiento o se hayan comprometido a ayudar a la justicia a esclarecer los más de 300 crímenes aún por resolver. Así lo anunciaba el presidente del gobierno. Yo lo he dicho claramente. Vamos a ver, ETA desapareció. La democracia derrotó a ETA y en consecuencia la política penitenciaria tiene que ser revisada. Ya después fue el ministro del Interior quien defendía el acercamiento asegurando que se evaluaría cada caso con lupa. ¿Qué requisitos se van a tener en cuenta? ¿Su estado de salud? Se van a evaluar. Se van a evaluar. ¿Qué repudien a ETA? Son objetivos, son requisitos. Todos los que ha dicho son requisitos más que razonables para tenerlos en cuenta. No sabemos aún el contenido de todas las exigencias de Torra Sánchez. Pero después de su primer mes en la Moncloa pocos dudan de que el nuevo presidente es capaz de casi todo con tal de contentar al separatismo. Tiempo de análisis en torno al Partido Socialista y para ello tenemos conexión con el director de OK Diario Eduardo Indal que ya saludamos. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde OK Diario. Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa argumentando y atacando la corrupción del Partido Popular. Ahora que salpica sus filas ¿qué gesto debería hacer Sánchez cuando la corrupción está ya dentro de su partido? ¿Convocar elecciones? ¿Dimitir? Bueno, lo que tendría que hacer es que todas las personas que están resultando salpicadas o imputadas por los casos de corrupción que en nada desmerecen a los que ha protagonizado el Partido Popular pues salgan de sus respectivos puestos y afronten ellos solitos sus cuitas con la justicia. Lo que pasa es que aquí a lo mejor pues tienen miedo de que como ocurrió con Luis Roldán hace veintitantos años pues alguien tire de la manta. El presidente vendía en su currículum un curso como si fuese un máster. Cuando saltó a la luz el de Cifuente Sánchez exigía su dimisión ¿no debería ahora asumir responsabilidades? Bueno, pretender que alguien de la izquierda dimita por algo igual a lo que ha hecho alguien de derecha que ha dimitido pues es sencillamente creer en los reyes magos o en que los niños vienen de París. En fin, la verdad es que el currículum del señor Sánchez tiene más trampas que una película de indios. Está falseado por todas partes. decía que era jefe del gabinete de una misión internacional de la ONU en la antigua Yugoslavia y era un miembro más del gabinete que se formó ad hoc por parte de funcionarios españoles y de otros países. También decía que tenía un máster y no dejaba de ser un curso y en fin pues parecido a lo que hizo Cifuentes ¿no? Y aquí lo que pasa es que insisto la izquierda cuando se trata de la derecha pues fuerza que dimitan quienes han cometido esas tropelías pero por hechos iguales ellos no dimiten nunca ¿no? Así está este país. Hoy hemos conocido nuevas revelaciones sobre el Partido Socialista en la comunidad valenciana sin embargo la posición apenas ataca con ellos ¿se debe a que ellos también tienen otros casos que ocultar o es porque el Partido Popular está más centrado en sus primarias? Bueno, yo creo que el Partido Popular en el caso de Crespo Gormar de Imelsa todo el lío que está teniendo el Partido Socialista del país valenciano pues lo está lo está destacando y denunciando lo que yo creo es que esto va a ir a más está judicializado afortunadamente y ahí por mucho que el PSOE intente hacer luz de gas o ordenar que se callen los medios amigos que son muchos otros están también a sueldo pues les va a resultar imposible parar el golpe porque en fin cualitativa y cuantitativamente en este escándalo pues hay para dar y para tomar y desde luego este escándalo se va a llevar a numerosos socialistas valencianos y del resto de España por delante que nadie lo dude porque tienen más eco mediático los casos de corrupción del PP que los de los socialistas por los casos las corrupteras del PP tienen más eco mediático que las de los socialistas porque la izquierda controla el 75% de los medios de comunicación de este país entre otros algunos de los más potentes el 75% de la clase periodística pues está en la órbita podemita antes mayoritariamente y ahora muchos de ellos han vuelto al PSOE porque el PSOE está en Moncloa y lógicamente pues desgraciadamente es mucho más difícil sacar adelante un caso de corrupción en igualdad de condiciones cualitativas y cuantitativas si es del PP que si es del partido socialista y la verdad es que en fin los medios de comunicación de este país que insisto están gobernados por la izquierda pues acostumbran a ver la paja en el ojo ajeno pero nunca ven la viga en el propio y eso pues lleva siendo una constante desde hace muchísimos años probablemente desde los tiempos del felipismo y en los últimos años esta desgraciada tónica esta injusta y parcial tónica se ha acentuado hasta el paroxismo como estamos viendo pues desde hace cuatro o cinco años Eduardo Einda desde Oquey Diario gracias y buenas noches muchas gracias y muy buenas noches desde Oquey Diario la gran manifestación del orgullo LGTBI celebrada el pasado sábado en Madrid congregó a alrededor de 700.000 personas las grandes aglomeraciones conllevan grandes despliegues como los 450 efectivos del SAMUR y de protección civil que tuvieron que atender a 300 personas por intoxicaciones etílicas por mareos debido al calor o heridas leves dentro de estas incidencias también tuvieron lugar otras más reseñables como un atropello en la zona de Colón como la caída de un participante de su carroza o una intoxicación por drogas por otra parte la propia policía municipal ha elevado sus quejas al ayuntamiento alegando que ante el enorme número de efectivos implicados en la marcha arcoiris otros distritos han quedado desprotegidos poniendo simples vallas en sustitución de los policías y también han denunciado la vulneración de sus derechos laborales con jornadas adicionales y prolongación de turnos para carmena el orgullo merece el sobresfuerzo de los demás en el orgullo no todo fue de color rosa el día del orgullo ha reunido a muchos políticos entre ellos del gobierno se ha dejado ver Fernando Grande Marlaska ministro de interior o Carmen Montón de sanidad también acudieron a esta cita Íñigo Rejón de Podemos o Begoña Villacís de Ciudadanos tanto PSOE como Podemos o Ciudadanos han tenido también sus propias carrozas en el desfile en un determinado tramo del recorrido la del partido de Albert Rivera fue abucheada el líder de la formación aseguraba que estaba por allí para luchar por la libertad igualdad y diversidad todavía hay gente discriminada todavía homofobia todavía hay gente que no puede formar su tipo de familia o las familias como deseen y estamos hoy aquí para defender eso Ciudadanos es un partido comprometido con la libertad un partido liberal progresista tiene que estar aquí y creo que esta es una causa transversal en la sociedad española en sucesos 49 años 5 meses y 21 días de presión es el tiempo que pasará en la cárcel el que fuera profesor madrileño del colegio de Valdeluz así lo ha dictaminado la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid que condena a Andrés Díez como autor responsable de 12 delitos de abusos sexuales abusos cometidos contra alumnas del centro escolar durante 10 años entre 2004 y 2014 la sentencia concluye que el profesor era muy querido y valorado y que mantenía una relación cercana con el alumnado además según el tribunal organizaba fiestas en la academia así como viajes de estudios y en verano barbacoas en su casa sintiendo por él todas las denunciantes una admiración superior a la normal unas situaciones que aprovecho para poder abusar de las alumnas y hablamos ahora de más datos porque según el observatorio de suicidio de la Fundación de Salud Mental el suicidio es una de las principales causas de muerte no natural en nuestro país desde hace más de 10 años tal y como están viendo en sus pantallas al día 10 personas mueren por este tipo por el suicidio y hay 20 intentos es más en 2016 3.569 personas murieron de esta forma como ven esto es la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2016 y profundizamos sobre el debate acerca de la idoneidad de publicar las noticias sobre suicidios con el historiador y profesor Fernando Paz Fernando muy buenas noches en España se producen 7,6 suicidios por cada 100.000 habitantes sin embargo comparado con países de nuestro entorno estamos lejos de otros como Lituania con 29 suicidios o los 14 de Francia o los 10 de Portugal ¿intervienen factores de tipo cultural en los suicidios? Indudablemente en los suicidios influye una cantidad bastante amplia de factores perdón que es que se me cae el pequeñillo este bastante amplia de factores y sí que puede rastrearse un índice de suicidios en función de la dimensión cultural y también factores lógicamente de tipo sociológico y de tipo económico si pudiéramos hacer un análisis por edades por ocupaciones por situación civil también nos encontraríamos con datos bastante sorprendentes el caso de España creo que es un caso muy paradigmático a este respecto y es un país con una tasa de suicidios podemos decir media en términos generales aunque en las últimas décadas ha aumentado notablemente con respecto a los que teníamos hace 40, 50 o 60 años el suicidio es la principal causa de muerte no natural en nuestro país ¿cuál es la mejor forma de combatir esta lacra? Pues sí verdaderamente está incluso por encima de los accidentes de tráfico y es muy difícil desde luego combatirlo que duda cabe que las buenas condiciones de tipo social de tipo económico ayudan enormemente pero sobre todo el suicidio sirve junto a algunos otros parámetros como puede ser por ejemplo la población carcelaria sirve para valorar la salud social de un país la salud de una sociedad Teniendo en cuenta que hay expertos que dicen que hablar de un fenómeno determinado multiplica los casos del mismo ¿se puede asegurar entonces que el repunte de la violencia doméstica se debe a su permanente promoción en los diferentes medios de comunicación de todo nuestro país? No sé si puede establecerse una relación de ese tipo lo que sí es verdad es que si en el caso del suicidio está desaconsejado desde siempre publicar noticias acerca de ese fenómeno de los casos de suicidio que se produzcan porque puede tener un efecto digamos de estímulo a que se produzcan otros pueden normalizar de alguna manera el fenómeno y llevar a alguien que lo esté considerando a pensar que no es en definitiva tan raro lo que a él se le ha pasado por la cabeza es verdad que pudiera tener un efecto semejante en los casos de violencia doméstica un efecto quizá de un cierto estímulo al normalizar o al dar una imagen de normalización de ese tipo de fenómenos personalmente creo que sí puede tener una influencia en ello ahora bien mucho me temo que factores de tipo ideológico primen más en este caso a la hora de publicitar este tipo de fenómenos digo que factores de tipo ideológico primen más que la seguridad de las personas Fernando gracias y buenas noches ha sido un placer muy buenas noches abrimos ya página internacional con buenas noticias los equipos de rescate ya han sacado el octavo niño atrapado de la cueva de Tailandia según ha informado la marina tailandesa cuatro de los doce que estaban atrapados fueron rescatados durante la jornada del domingo y están siendo atendidos en un hospital de la zona la operación de rescate se ha reanudado esta misma mañana hora local debido a que las operaciones de salvamento se habían interrumpido este domingo para reponer las botellas de aire comprimido y hacer una evaluación de la primera etapa y el ministro británico para el Brexit David Davis ha dimitido este domingo por desacuerdos con Teresa May lo ha hecho poco antes de la media noche dos días después de que el ejecutivo aprobara un plan para mantener una estrecha relación económica con la Unión Europea tras abandonar el bloque la decisión supone un fuerte desafío a una primera ministra que hace apenas 48 horas presumía de haber unificado al fin a su dividido ya había amenazado con dimitir en varias ocasiones por la posición de May en las negociaciones con la Unión Europea y en las últimas horas también ha dimitido el ministro de Exteriores y nos vamos en directo hasta nuestra redacción de informativos nos amplía esta información Rocío Manzaneque Rocío, buenas noches Buenas noches de nuevo Alba efectivamente la primera ministra británica Teresa May se está viendo cercada por los casos de dimisiones dentro de su equipo el equipo que negocia el Brexit con la Unión Europea la pasada noche hemos conocido la dimisión de David Davis ministro que negociaba el Brexit porque ha dicho que existen diferencias irreconciliables con Teresa May en la cuestión del Brexit en un comunicado Davis ha dicho concretamente que no puede ser Reino Unido un soldado reticente en la hoja de ruta de May y considera que esta política va a convertir a Reino Unido en el mejor de los casos con una posición de negociación débil también se une esta dimisión de David Davis a la de otra gran figura la de Boris Johnson ministro de Exteriores que también ha escribido este mismo argumento diciendo que no puede ser un Brexit a medias lo que está negociando Downing Street con la Unión Europea y que convertiría Reino Unido en una colonia de la Unión Europea Rocío gracias y buenas noches buenas noches continúan llegando más inmigrantes a las costas europeas primer barco extranjero que llega tras el bloqueo de Italia un grupo de 106 inmigrantes desembarcaron anoche en el puerto de Messina es la isla italiana de Sicilia después de haber sido rescatados en el Mediterráneo por un barco irlandés 93 hombres 11 menores y dos mujeres embarazadas fueron acogidos por el personal de la Cruz Roja y otras asociaciones se desconoce cómo fueron rescatados ya que la guardia costera no ha informado de esta operación es la primera llegada de inmigrantes que se ha conocido desde que el ministro del interior Mateo Salvini decidiera cerrar los puertos a los barcos de las ONGs que hasta ahora salvaban las vidas de los inmigrantes y esta noche como siempre el gato al agua y tenemos conexión con Gonzalo Vans Gonzalo muy buenas noches cuéntanos danos una pequeña pincelada de lo que podemos ver esta noche pues Alba muy buenas noches efectivamente esta noche en el gato va a ser un programa muy entretenido entre otras cosas porque vamos a hablar de asuntos que permíteme la expresión son políticamente no correctos incorrectos como por ejemplo lo que ha ocurrido este fin de semana no este fin de semana estos días que llevamos atrás y los próximos cinco es decir el orgullo hoy más allá de respetar evidentemente la libertad sexual de cada ciudadano solo faltaría cada uno en su intimidad puede hacer lo que le dé la gana porque los ciudadanos o el resto de ciudadanos insisto homosexuales y heterosexuales tienen que soportar y ver lo que se ha visto todos estos días y no hablamos solo de cómo dejan la ciudad de la suciedad del desorden público de tener que obligar a los que limpian las calles y a los policías a hacer horas extras a romper todo el tipo de convenio a doblar turnos que están que trinan por cierto ya no es solo eso es una cuestión vamos a ver de decoro se puede hacer cualquier tipo de reivindicación que hablaremos por cierto si a día de hoy en pleno siglo XXI en el año 2018 España que es uno de los países que ellos consideran y venden como de los más avanzados respecto a los derechos del colectivo LGTBI donde por decreto por ley por imposición están en los medios de comunicación en las instituciones en la política en la escuela en la educación donde se meten y adoctrinan ahí a los niños es decir más derechos más abanico de presencia de todo este colectivo no puede haber y pese a todo ya no es un día como tradicionalmente reivindican los derechos que aún les deben faltar recordemos que España no es Irán no es Qatar no es Arabia Saudí donde ahí en el código penal está penado y valga la redundancia el ser homosexual aquí todo lo contrario y pese a que esto que les estoy diciendo es políticamente incorrecto lo vamos a decir respetando evidentemente a todo tipo de personas porque aquí ya uno sea heterosexual o homosexual que sea cada uno lo que quiera pero que no moleste a los demás de qué vamos a hablar también va a estar Esperanza Aguirre la expresidenta del Partido Popular de Madrid quien digamos que ha tomado partido clarísimamente en estas ya no primarias en este congreso de PP de la semana que viene en favor de Pablo Casado y hoy exigía un debate entre él y Soraya Saliente Santa María la otra candidata entre otras cosas porque dice que no conoce cuál es la ideología cuál es la manera de pensar cuál es el proyecto de España que la ex vicepresidenta del gobierno quiere para nuestro país con lo cual va a ser muy interesante y como no Alba vamos a analizar también la visita de Quim Torra el presidente de la Generalitat de Cataluña ese que considera que los españoles son bestias humanas es decir ese racista ese xenófobo aquí como muy bien decías en la presentación de las noticias Pedro Sánchez también considera que lo es se llamó racista y el Le Pen de España pues se han reunido con el lacito amarillo es decir una afrenta una humillación para el resto de españoles y si bien es cierto que lo más mollar lo que más en junio tenía que era la liberación de los mal llamados presos políticos o digamos permitir un referéndum de autodeterminación eso no lo ha conseguido no ha tenido el placer sí que otras cosas las han negociado y ha sido suculenta esa reunión Alba pues Gonzalo muchas gracias no nos perderemos el programa que comienza en apenas 20 minutos gracias buenas noches Salva y nosotros nos despedimos ya se nos ha acabado el tiempo volvemos mañana a las 8 y media con más información ya lo saben el gato de esta noche no se lo pierdan hasta mañana no se lo pierdan